Muchísimas gracias. Vamos a parar la votación porque ella está pidiendo la palabra y debo darle la palabra previo a la votación. Dime la palabra, honorable diputada Félix de la Junta. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Antes de someter la agenda del día, vamos a solicitar por novena vez a este ciclo que se multiplique la agenda para introducir una resolución que hemos depositado hace poco más de un mes aquí en la Cámara de Diputados para que se designe una comisión de investigación especial en el caso de las contrataciones públicas ejecutadas por el Estado Dominicano, específicamente por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Dirección de Comunicaciones del Gobierno de la República Dominicana con las compañías Polis Calibre, Cine Añar, Proquedad de Joao Santana, Mónica Mora, lavadores internacionales detenidos en Brasil y que están siempre investigados. Solicitamos formalmente que se introduzca en la agenda del día esta solicitud de resolución y se someta a votación. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, licuado. ¿Y cómo es posible que personas adultas, mayores de edad, con un sentimiento de la comunidad, día por día, proponiendo una propuesta que ellos saben, que en su comisión le dicen quienes se reúnen, que no proceden a cambiar la agenda porque no están? Entonces, yo lo que no entiendo es, ¿cuál es el jueguito que tiene la gente de vecina aquí? Con ese tema todos los días, que no están propuestas, que no dan propuestas para solamente hacerse gracioso una prensa, todos los días, con un tema, con un tema nuevo. Seguramente ustedes, con sus coordinadores, que pongan un poco en el tema, que me sentarán con lo que estamos aquí, son los dos, estamos los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, aquí hay mucha gente grande y ya, gracias. Hoy, someto a votación la modificación de la agenda propuesta por el programa de luchada Poder del Judo. A votación por la modificación de la agenda. ¡Voten! ¡Voten que sí! ¡Voteniggas, muchachos! ¡Voten! 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 que denunciar donde está aplastado todo el tiempo. Eso es. Bota, muchachos. De que lo aplastemos siempre. ¿Qué te gusta? ¿Puedes tener cuidado con ustedes en la cámara? No, no, no. Debe tener mucho cuidado. ¿Qué? 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 Reclasada la modificación de agenda. Sí. Somento la aprobación del orden del día sometido en el día de hoy a votación honorable.